Hola amigos de Youtube, soy Raúl de Cocosas.com Hoy les voy a mostrar como convertir una lijadora de banda normal, de estas que son para usar con la mano, a lijadora de banco Es algo que hago con muchas herramientas, convertirlas en herramientas de banco para poder trabajar con las manos libres e ir más rápido Les voy a mostrar esto que es de las más simples y de las primeras que transformé, digamos Y que además la puedo transformar a manual o de banco, según como quiera Con algo muy simple, una cuestión carme que ya les paso a mostrar Bueno, aquí tengo esta lijadora de banda, es una lijadora de banda casi que digamos ordinaria De estas normales, que bueno, es un china, de baja calidad Lo único que hice fue armar una plataforma, digamos, donde le puse un soporte atrás Para que cuando yo cargue el peso sea atrás y le puse dos topes para que no se mueva el lugar Entonces simplemente lo único que hago es encajarla aquí Ver que quede bien encajada, que si le hago presión no se me mueva Fijo esta maderita a la mesa de trabajo con algún elemento Fijo el gatillo, casi todas estas herramientas eléctricas tienen un botoncito para dejar fijado el gatillo Si no tuviera, se le puede poner una corbatita de plástico, un trozo de cinta, un cordel, lo que sea Y luego le doy el corriente Ahí empieza a funcionar Entonces ahora le doy el pata fiesta Bueno, fácilmente en segundos se puede apreciar el borde Entonces, claro que para operar hay que ponerse lentes y guantes Tanto acerrín no hay problema porque tiene, por suerte, un sistema de recogida de acerrín Aunque no funciona tan bien cuando esta invertida así porque esta pensada para operarla así Pero funciona igual Bien, ahora acá estoy con un montón de piezas que tengo que lijarle todos los bordes para hacer un juego didáctico infantil Entonces fácilmente con la lijadora puesto así puedo trabajar con las dos manos y hacerlo mucho más rápido Que si tuviera que ir pasando filito por filito y más seguro también Porque así yo siempre controlo la distancia de donde está Bueno, es el día de hoy, ya vieron algo muy simple Luego voy a mostrar otros videos de cómo hacer lo mismo con por ejemplo la Sierra Caladora O la Sierra Circular para hacer distintas aplicaciones de banco Que nos va muy bien y sin gastar en una herramienta más que no es necesario Muchas gracias, si te gustó el video dale dedito para arriba Suscríbete al canal y cualquier cosa que tengas dudas o que quieras preguntar algo Preguntar no más y gracias por lo más